vamos de pesca señores bueno señores no aventura vamos a ir a ver si logramos a sacar unas buenas palometas vamos con cebitas vamos con mi primo leo vamos a ver como nos va mi gente vamos aquí la masita en la maleta llevo maíz vengo más que todo dispuesto a ver si cogemos las palometas para hacerles un videito de solo palometas y ni curia para que ustedes vean cómo se sacan las palometas fácil y rápido entonces estén pendientes mi gente bueno señores ya llegamos aquí al sitio de la palometa ya les acabé de echar maíz un ratico y vamos a prestar con masa y un pedito puro pequeño un pedito transparente de 15 o 12 libras es bueno vamos a ver cómo lo paga bien señores aquí una aranquita se sacó otra vamos a ver si las podemos mantener vivas para carnar bueno señores el pique está bueno muy mañosas vamos a ver si logramos capturar la primera pescando con masa una bolita de masa hecha base por masa harina de trigo y un poquito de color que haga asimilación al maíz que le tiramos y va para el agua eso si tenemos un cuitivero mi gente loco pesca 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 leo mi curito va para la cava no es bueno para carnar no es bueno para carnar ahora ¿para carnar? si la cava es las botas vamos vamos a ver ahora es que ya montones ya con las cebas estamos haciendo mi gente es un momentico que las empiezo a coger parejito a uno Vean a Leo, vean a Leo, coño una, coño una arenca, un churrito de un churrusco para el caldo, jis papá. Uy, palomita, palomita. Uy, palomita. Una tusa, una tusa. Una tusa, mi gente. Una tusa, moino, comelón, perpirro. Para eso es pesca, para el caldo. Yo pensé que era una palomita. Póngalo aquí cerquita, póngalo aquí cerquita. Ay, papá, vamos a ir de full caldo en el culo, mi gente. Palomita, palomita, palomita. Mírala. Mírala, gordo, mírala. Pesca, pesca, pesca. Uy, se va, espélela, se va. Abrílela ya, abrílela. Abrílela donde siempre la brillamos. Abrílela, abrílela. Abrílela, abrílela. Suya, suya. Venga, Leo. Un chapa lo meto todavía más grande que la mano se iba a hacer. Buena, buena, buena. Ay, se me fue. Uy, una monedita. No, pero se fue de las carnadas y maricas carnadotas. ¿Es que se avisa para amarillo? Señores, esto sería una buena carnada para el amarillo. Grande y probable. Pero como nosotros no estamos buscando carnal, va para la... Uy. ¿Esto ya está pasable? No, está igual yo supongo. No. ¿Ese la deja? Vamos a aliviar señores para un frito. Párenme la que va a bajar. Es que la volteamos a hacer caldo. La gana. Amo and, ma' niños. No, ma' ni la caneta. No, la... No, ande. Homo ane, uno. Homo ane, uno. Homo ane, uno. Homo ane, señores. Miren esa panometica. Esca, pesca. Sí, señores. Esca, pesca, Leo. que es un tuso muéstralo leo un buen porremanteco comelón también le dicen comelón un buen porremanteco pero que es hay un llamón suave suave mucho porremanteco pero leo Vean, ¿quién va a gastar la hamburguesa? Yo Uy, mucho porre de mantecote y su madre es grande Tiene 2 libras pasaditas Miren mucho porre de mantecote Tiene una, casi dos cuartos y media Yo creí que era un chamo enrasado con la balona del salón Lo cogió el labio ¿Vamos? Un areito Usted le dice un moñero a mi leo Miren Ahí dice Ahí sabré de saltar con las pinzas No, 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 no Miren Las dolométicas están buenas mi gente Pon suadito, pon frito Miren el azuelito que usamos Ahora miren Suave, suave, suave. Uy, como lo hace chirrar en el carrete. Ya me tocó pagar hamburguesas. Uy, la mamá. Suave, suave, Leo, suave, suave. Uy, no sé. Fuera, Leo. Uy. Uy, mire, apenas fue, lo toteó. Mire, apenas fue porque toteó el nailo. Uy, esa palometa tiene una... ¿Quién va a gastar a la pulguesa? Uy, yo. Uy, son muchas maravillas. Lo cargas acá, palometa. Vea, señores. Uy, mucha pata de palometa. Nos fuimos de sudar, muchachos. Y contento, el bobo. Pero, ¿qué? Jajajaja. Bueno, bueno, Leo. Mucha belleza, excelente. Bueno, ahora ahí, Puri. Ahora, ahora. Mira, yo me lo trapez que dañe de vea. Está como la mía. Fui, fui, fui. Esta sí es la carnaja propia. Maranquita. Bueno, señores, otra. Me engomé pescando y me está olvidando grabar. Ahí están alborotadas, marica. Sí, sí, sí. Ahora la acaba. Buenas, por frito. Grande, grande, grande. Grande, 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 grande. Uy, grande, 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 grande. Viene, grande, 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 grande. Ah, está bonititica. No me alcanza a ganar. Gracias, Dios. Míreme esas palometotas, familia. Familita, muchas palometotas buenas. Uy, que me muerde. Vea, mi gente. Buena palometita. Ábrame, ábrame. Ábrame, ábrame. Sí, va la pesca, mi gente. Esa es un zorón. Es que vos. Pesca, 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 pesca. Venga, señores, esa belleza de pesca es que pues lo metas. Venga. Venga, el termo. Áralo, Leo. Áralo, áralo, ahí, para. Áralo, áralo, áralo. Sí, 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 sí. Esa es la recoya. Áralo, áralo. como me rompió el dedo mucho lo va a dar duro, estas plagas jalan estas palometas otra palometa muy bonitas estas palometas grandes muy bonitas yo voy a sacar una palometa aquí mientras les grabo a ustedes vamos a ver si se pegara ahí al toque vamos a ver la cogí le gané de oro vean señores casi me rompo los dedos que no me fuera mire esta es la mamá de las mamás de las mamás no leo le gané espere espere quise 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 salga espere entonces a ver si me da donde esta la mía cierre chito chito quise 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 cual es el caballero quise quise muy de buena yo sí que vamos a dar a la parrilla rápido porque me tolto no me gusta mi caballo y un poco remanteco pues de 4 libras si se coge vuelve se alista se prepara tira al punto coge un ailo y ahí fue 5 putas las tiene rezadas en este cojo malparido pesca de palomitas señores uy casi tico se va vea vea donde quedo cogida quedo cogida del puro labiocito mi gente abrame el balde bueno señores vea esta fue la pesquita de hoy toco prendo dos plazas al celular cogemos unas buenas palometas o remantecos tuzas unas arenquitas para un frito ahorita y así que termina la pesca hoy mi gente les gusta el vídeo señores una pesca solo anzuelo con solo maíz y masa gracias a dios cogemos algunos animalitos buenos entonces mi gente espero les guste el vídeo no olviden compartir con sus amigos familiares y suscribirse en el canal que tengan un excelente día todos con su mis en 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 Gracias.